Hola Antonio, mira quien ha venido conmigo hoy, es nuestra nieta Sara, fue a buscarme el agua, sabes, la encuentro triste, yo creo que los estudios no la ha habido muy bien, no sé, por ahí viene. Abuela, ¿qué tal fue tu vida con abuelo? Ay mi niña, hubo de todo, pero sobre todo muchas esperas. ¿Qué quieres decir con esperas? Pues que desde pequeños nos convencemos a nosotros mismos de que la vida después será mejor. ¿Después? ¿Después de qué? Tú crees que cuando termines tu carrera y encuentres un trabajo serás más feliz que ahora, ¿verdad? Sí, eso creo, pero no entiendo lo que me quieres decir. Verás, yo me casé convencida de que por fin iba a encontrar la felicidad, pero luego decidí esperar hasta tener mi propia casa, luego hasta tener mis hijos, y luego hasta que mis hijos fuesen mayores, y luego hasta que me jubilaran. Convencida de que cada uno de esos deseos era lo único que me faltaba para ser feliz. Y de esta forma, la vida pasa ante tus ojos, esperando el tren de la felicidad que nunca llega. ¿Entonces te arrepientes de haberte casado y de tener hijos? No, no, de haberme casado y tener hijos, no. De lo único que me arrepiento es de no haber sabido vivir más intensamente cada uno de esos momentos, y de haberme entristecido por tonterías. ¿Entonces nunca fuiste feliz? Claro que sí, niña, hubieron momentos de felicidad, pero me perdí otros muchos por no saber reconocerlo. ¿Sabes lo que he aprendido después de todos estos años? ¿El qué, abuela? Que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos, no soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Sara, atesora cada momento de tu vida, y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Trabaja, como si no necesitaras dinero. Ama, como si nunca te hubiesen herido. Y baila, como si nadie te estuviese viendo, ya que no hay mejor momento para la felicidad que justamente este, si no es ahora cuando, mi niña. ¡Gracias!